Hola Karina, soy muy contenta contigo, muy contento. Bueno, en la carrera me sentí súper bien, la verdad. En estas dos últimas carreras que he hecho, me he sentido mejor de lo que realmente imaginé. Y estoy feliz y contenta con eso, pero que también el ánimo y el ambiente con que se vive en el equipo acá te ayuda también a sentirte así en muchas ocasiones. Solo que cometí un error ahí que no decidí hacer lo correcto anteriormente y bueno, nada, la pagué, pero al menos estoy, no satisfecha, pero estoy contenta con el resultado. Espero en la próxima carrera ir mejorando, que la próxima ahora es el Tour de Flanders, el domingo, que bueno, ahí sí me tocará trabajar para Nemi. Y muy contenta que ella me haya felicitado y haya estado contenta de cómo corro y que le pueda servir mucho de ayuda yo a ella para las próximas carreras, ya que me ayudó mucho.